Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Como decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver a ti quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien ¿Qué te pasa con una borinqueña? A los del toro, repartiendo leña Échate pa'l lado, que es el turno de mi descarga Aquí no hay bepa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes tú? Del lidiar y del tirar con flow ¿Qué sabes tú? Saben el que sabe, aquí soy yo A los popones, popones, les daño sus intenciones Más vale que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce y aquí está el mal loco Esto es todo, acribillando, matándolo Sucio es difícil, to' tu combo me tiro Hablando demonios, el tipo canta con quincón Estirado bronceando, del mal locario Escoge boceta del barrio Estilo copiando, el más cascara Puchota con papel, el más cascara Que los pa'l con rayo esto viene salvaje A mí no se me apaga el turno Tú pa' ponerme yo Que llegó la caballota La caballota, la caballota, la rumba de Tito Fuente Lo mismo que en lo claro como en lo oscuro Y te juro que sin batería soy el más que duro Todos los alabesto uno a uno Ellos son muchos nudillos y yo solo nudo Búscate todos los alicates que sean necesarios Todos tienen un idioma y yo tengo varios Se siente mi flow por donde paso Con un micrófono y doce manos en el mismo brazo Aquí llegó el leno con su sazón Pasando a nosotros preocupación Hace cuenta música es mi obligación Un poco de salsa con reggaetón Ahora vengo yo sin estriculos Al tanto de seis capítulos Y no se falta otro título Somos los doce discípulos Eres mi hermano Celebremos que este pueblo siga bailando Sudando Existiendo como pueblo dentro de un adicto Un residencial Y que jamás los otros Dejemos vuelto a la conciencia Hoy somos doce Mañana tenemos miles Se activó esto aquí Vamos a montar la vienda Así que tú es a mi mami No, no Y cuando ve mami Y cuando ve mami Ahora es papi Y cuando ve mami Ahora es papi Ahora es papi Ok le voy a meter 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 Papi dame lo mío Ok le voy a meter Ok le voy a meter Ok le voy a meter Papi dame lo mío Mami Pa tu cara, pa tu pelo y tu mirada Guay liga Esa figura mami chula Guay liga Pa tus labios, tus piernas Yo sé que Guay liga Con eso cuando sale La madre que no diga Guau Cada vez que sale por ahí Guau Cada vez que pasa por ahí Guau Cada vez que sale por ahí Guau Cada vez que pasa por ahí Guau Cada vez que sale por ahí Guau Cada vez que pasa por ahí Guau Cada vez que sale por ahí Guau Cada vez que hay que tocarle bocina, el cuerpazo que tu tienes, la combi que tu te pones y la forma en que te mueve te guía, rápido yo hago celebro que tu estas con este negro en la pista bailando le bille y por eso, wow, cada vez que sales por ahí, wow, cada vez que pasas por ahí, wow, cada vez que sales por ahí, wow, cada vez que pasas por ahí, wow, cada vez que sales por ahí, wow, cada vez que pasas por ahí. Y cuándo es mami, y cuándo es mami, ahora es pa ti, ahora es pa ti, y cuándo es mami, y cuándo es mami, y cuándo es mami, ahora es pa ti, ahora es pa ti. Papi dame lo mío Métele, métele Métele, métele Métele, métele Métele, métele Métele Ok, le voy a meter. Métele, métele. Ok, le voy a meter. Métele, métele. Ok, le voy a meter. Métele, métele. Ok, le voy a meter. Métele. Ok, le voy a meter. Esto es pa' vacilar y pa' variar. Papi, no me lo robe todavía. Eddie D, DJ Adam, Diamond Music, Los 12 discípulos. Tú piensas en mí. Looney 2, Siquita, Daddy, Jackie, Yao. Yo pienso en ti. Eddie, Yao, 12 discípulos. Tú piensas en mí. Siempre sé lo que tú sientes. Yo pienso en ti. Siempre, y sé que estás pendiente. Mami, sé que me deseas. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Mami, tus ojos me celan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Mami, sé que me deseas. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Mami, tus ojos me celan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y hablando claro, mami, ¿quién te ha besado mejor que yo? ¿Quién me ha acariciado ese cuerpo mejor que yo? ¿Quién te echó el amor mejor que yo? Por más que lo niegues, mami, tú sabes que no. Me mueras en las noches las veces que te hice mía. Tú mismo al oído me decías que eras mía. Por más que lo niegues, todos saben que eres mía. Tú sabes que yo te quiero y tú me quieres todavía. Aunque sientas que no estoy contigo y estás sola. Sabes que voy hasta abajo y por ti voy a toda. Dándote conmigo, mami, chula, te aseguro que te voy a dar duro, duro, mami, bien duro. Mami, sé que me deseas. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Mami, tus ojos me celan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Mami, sé que me deseas. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Mami, tus ojos me celan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Piensas en mí. Siempre, y sé lo que tú sientes. Yo pienso en ti. Siempre, y sé que estás pendiente. Piensas en mí. Siempre, y sé lo que tú sientes. Yo pienso en ti. Mami, yo sé que a ti te gusta. ¿Qué? Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante. Llego a la disco y la gata me frontea. Pero se prende cuando otra me yaquea. Después me pasa por él o pa' que la vea. Así me gusta mi gatita regulera. Llego a la disco y la gata me frontea. Pero se prende cuando otra me yaquea. Después me pasa por él o pa' que la vea. Así me gusta mi gatita regulera. Le digo. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás. Bum, bum, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante. Da, da, da. Yankee yao. Dos, doce discípulos. Eddy. Bajo, pa. Fue en Bel. Barrio fino con mi Zoom. Tunitun. Tun. Ha. Da. Li. Ya. Ye. Eh. 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 ¿Qué fue? Estaste quieto, veterano, ya yo estoy cano Y toque un mal de Dios sano, pues cano Ya se puede costar caro, no paro Su propia tumba acabado Dime cómo te gusta, perderás como quieras Soy el mejor en la ruidera El abayal que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben Así son las cosas, lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa Del agua más a librar los dios Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pui pa' abajo que la última la paga El que no viene a mencionarte Dos mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los mil puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante En los doce, a vallardeando, pa' que la casa cose Tengo calderón pa' que retose, con mi pique, con Mozambique El proterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío Por eso ando espanecido, a pambichao Que me bailen bien pillao' guayao, que la valla es dementao Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas Metiéndole pretty pa' las nenas, mis enemigos dan pena Ahora están grabando bombi plena, esa es buena Bañate con Azucena, a la orilla del río, oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte, un mapa, tengo que darte Los míos es punto y aparte, los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, te calles, pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, te calles, pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, te calles, pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, te calles, pero elegante Ya tengo Calderón en los doce discípulos, en la Vallarde Calles, pero elegante, tírame pa'lante Ey, es que fue, es que fue Ah, no calles, pero elegante, tira pa'lante Ey, como quiera que lo haga gusta Más que me despego, las muchachas me gustan ¡Viva, tírame pa'lante, tírame, tírame! Tu lírica se te apagó el bling bling Pues tus líricas son bien fecas Y tus críticas no molestan ni un chin chin Mi satirica te dicega Tu lírica se te apagó el bling bling Pues tus líricas son bien fecas Y tus críticas no molestan ni un chin chin Así que toma, toma, toma Yo me ofrezco diez tiros, pues matón no soy Pero por lo que siempre tiro, estoy donde estoy Con más valor que un zapiro, lo niño te doy Y a mí me vaso, chichique, por tu rumbo es que voy Pato Luca, aquí tú no metes las cucas Tengo un bajo que te explota hasta las bazookas Vení y pregúntale a Teresa o a Buruca Que mis saoco tienen ñame con mucha yuca Y como juca, en esto tengo la batuta Porque muchos dañarropas siguen por mi ruta Desde hace tiempo que están comiendo de esta fruta Y yo abusando y dejando a mucha gente bruta Yo, Eddie, cuando venga a repartir los títulos Yo soy el cuarto bate de los doce discípulos Porque no estoy haciendo canciones de ridículo Para que con broches de oro cierre este capítulo Abúsate que llevo el gruñón, el cascarrabia, el marciano O el más gritón, el más que manda, el más que se conoce el truco El que hace que se embarren en los parazucos Aquí está el cuco y no vengo con guasimilla Fui pa' Guadilla, pero no perdí mi silla Como se asustan cuando se enciende esta bombilla Porque les paro todas las ventas, pero a las millas Tus líricas se te apagó el bling bling Por tus líricas son bien fecas Y tus críticas no molestan ni un chin chin Mi satírica te diceja Tus líricas se te apagó el bling bling Por tus líricas son bien fecas Y tus críticas no molestan ni un chin chin Así que toma, toma, toma Yo te supié que resbala más cuna que nepa Nunca lo niego, no me importa que todo el mundo sepa Que si me caigo, que si me levanto y vuelvo a caer Lo más que importa es levantarse y no dejarse vencer Josefina lo escuchó en la marquesina Lo alteró y se lo dijo a la vecina La vecina lo regó por toda Carolina Y desde ahí se mencionó hasta en la marina De la marina lo extendieron hasta por España Una lengua venenosa con mucha maña ¿Y cómo engaña? Exagerando las verdades Y casi siempre viene de supuestas amistades Con todo y eso regreso y vuelvo a crecer No van a poder hacer lo que quieren hacer Mi inspiración no está en la venta ni en alquileres Traigo la luz para que los ceguitos puedan verles Tira y tápate, ven y zápate Si no, cállate, cuando tire, bájate Si no tiro, relájate Y escápate que voy sin yoki Aplicando las carimbas y palizas que aplicaba Rocky Porque la mediocridad no dura mucho Después que yo la escucho, le doy serrucho Como el carrucho es la calidad de lo que traje Y no le recomiendo que conmigo usted se faje Con mi lírica, se te apagó el bling bling Pues tus líricas son bien fegas Y tus críticas no molestan ni un chin chin Así que toma, toma, toma Con mi lírica, se te apagó el bling bling Pues tus líricas son bien feicas Y tus críticas no molestan ni un chin chin Hasta mí me satírica, te dice Con mi lírica, se te apagó el bling bling Pues tus líricas son bien feias Y tus críticas no molestan ni un chin chin Así que, toma, toma, toma Yo, Eddie Estamos de vuelta Pa' que siga este capítulo con broche de oro Este es el PC de nuevo Filosofía, despierta Filosofía Y consiguen los doce discípulos Los doce discípulos Tiene que hacerlo Tiene que moverlo Olvídate de quien te mire Olvídate de quien te observé Tiene que hacerlo Tiene que moverlo Olvídate de quien contigo esté Hoy tú vas a hacer cintura Me da bailar y ahora es lo necesario Vas a hacer mía y no es imaginario Voy a sacerte y excitarte a diario Vente la cula menea Solo para mi bailotea Toda tu cintura menea Dale hasta abajo y olvídate que te vean Vente la cula menea Solo para mi bailotea Toda tu cintura menea Dale hasta abajo y olvídate que te vean Tienes que hacerlo Tienes que esconderlo Olvídate de quien te mire Olvídate de quien te observe Tienes que hacerlo Tienes que esconderlo Olvídate de quien contigo esté Hoy tú vas a ser mi mujer Tú vas a ser mi mujer Tú te vas a enloquecer Cuando yo te besé y te toqué Te enseñé lo mismo y te roché Tú vas a volver Y vas a querer Estar conmigo toda la noche Y formar parte de este derroche Vente conmigo pa' que sienta lo mío Bebe tu amigo cuando te caprío Te digo, te pido Yo quiero estar contigo Vente conmigo pa' que sienta lo mío Bebe tu amigo cuando te caprío Te digo, te pido Yo quiero estar contigo Tienes que esconderlo No tienes que esconderlo Olvídate de quien te mire Olvídate de quien te observé Tienes que hacerlo Tienes que encontrarlo Olvídate de quien contigo este Hoy tu vas a ser mi mujer Tu vas a ser mi mujer Hoy te voy a complacer Tu vas a ser mi mujer Yo lo que quiero es tu y yo En tu cuarto, tu y yo En mi cama, tu y yo solito Yo lo que quiero es tu y yo En tu cuarto, tu y yo En mi cama, tu y yo solito Yo lo que quiero es tu y yo En tu cuarto, tu y yo En mi cama, tu y yo solito Yo lo que quiero es tu y yo En tu cuarto, tu y yo En mi cama, tu y yo solito Tu sabes más que te necesito Por eso, por eso siempre te llamo Por eso siempre te llamo y yo te solicito Yo lo que quiero es tu y yo En tu cuarto, tu y yo En mi cama, tu y yo En mi cama, tu y yo solito En mi cama, tu y yo solito Yo lo que quiero es tu y yo En tu cuarto, tu y yo En mi cama, tu y yo En mi cama, tu y yo solito Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a quitar Alguien te la va a cuidar Alguien se la va a quitar Y nada se puede hacer Lo mucho que te va a doler Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuida, si no la besa Si no demuestra que te interesa Si no le entiende ni admira su belleza Alguien lo va a hacer por ti Alguien no confía, si no la abraza Si ya con ella el tiempo no pasa Y si no aporta nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará La persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño Tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días Verá como crecen tus hijos Si tu no cuidas tu mujer Alguien que la vacuna Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si no la escuchas, si no la animas Si no cambias la rutina Si no la sacas ni de aquí a la esquina Alguien lo va a hacer por ti Si no bromeas como antes Ni te preocupas en verte elegante Si en la noche no eres buen amante Si en la noche no eres buen amante Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará La persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño Tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días Verá como crece en tu estilo Si tu no cuidas tu mujer Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a chequear Y nada se puede hacer Vas a ver que no podrás volver Cuando una mujer decide olvidar Si tu no cuidas tu mujer Tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a quitar Y nada se puede hacer Lo mucho que te va a doler Cuando otro hombre ocupa tu lugar El que tenga tienda, que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no que la venda La mayoría de nosotros, los hombres Sufrimos del mismo mal Nos envolvemos en cosas Que en realidad no valen la pena Una buena mujer No se consigue todos los días Recuerda Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdo Vamos allá Yo, doce discípulos Volte el vaquero El pistolero Y esto dice Atrevida bandolera Me seduce y me provoca Porque yo tiro el perreo Que las tumbas ha hecho Casi se tira Yo se la pongo en la boca Y le voy a dar como en aquel día En que libre la coca Atrevida bandolera Me seduce y me provoca Porque yo tiro el perreo Que las tumbas ha hecho Casi se tira Yo se la pongo en la boca Y le voy a dar como en aquel día En que libre la coca Soy tu perro, ma Y vamos al entierro Pégate después la chula Sienta mi mamero Móntate en la troca Yo soy el gato Que te vuelve loca Y en la cama Yo te dejo y soy loca Y acaso Debajo de la falda Te toca Yo te bajo extra Y como whisky a la roca Tú tienes un jebito Ronca mucho Y se boca Dile que no se tire O le dejo caer la boca Atrevida bandolera Me seduce y me provoca Porque yo tiro el perreo Que las tumbas ha hecho Casi se tira Yo se la pongo en la boca Y le voy a dar como en aquel día En que libre la coca Atrevida bandolera Me seduce y me provoca Porque yo tiro el perreo Que las tumbas ha hecho Casi se tira Yo se la pongo en la boca Y le voy a dar como en aquel día Que libre la coca Mami Tú sabes que yo soy a fuego Pero te voy a hablar claro La sociedad me acusa De que soy un caco Soy escritor de letras Como Rob y Draco Los que tiro no es hallaco Taca abrón Todo lo que saco Con mi lírica Y mi flow de calle Siempre me destaco A la mía Ando en mi intención Si lo opaco Pero si me julean Robo el tiro Y los ataco Yo soy como animaña Voy a todos los atracos Y si alguien sale herido Es que porque se puso guapo Me gusta el vacilón A la esquina Con los chamacos Ando con una birra Con peña Con un tabaco Si la jara se tira Y me coja el muerto Me lo achaco Pero va a ser difícil Porque siempre me lo escapó Pa no te confundas Soy humilde No pensuaco Queda mucho bandazo Ya soy un viejo barraco Las mujeres me han probado Y saben que soy un bellaco Así que aléjate de mí No me gustan los pajarracos Muchos me quieren Me lo digo Morir un disfaco Otros dicen Que estoy juzgado Me que va dando el taco Si me ha visto en cacería Es para pasar el rato Nadie me ha visto A mi endrogado Ponerte si yo te llanto A pesar de comentarios De unos pelagatos Que si los pillo Rando mierda Yo los es barato Que más barato Que las trambos Y pagan contrato Y después poner la cara Que no rompo un plato Si tú me tiras Te tiro como un zapato Y si se trata de mi cuello Tengo que matarlo Mato Mucho cuidado A quien dice el nubato Mi estilito no es barato Vine a buscarlo Y yo contigo No quiero trato El estudio No controla Julio Mi alias Voltio No creo en los socios Vamos a hacer negocios Morir si venga sucio Es muy idioso De mal que contra el huyo Voltio Hay más socios que el estudio No controla Julio Mi alias Voltio No creo en los socios Vamos a hacer negocios Morir si venga sucio Es muy idioso Ey Julio Voltio Es el mafioso Esto es lo que hay papi Julio Voltio Con los doce discípulos Los cocorotes Dando azote Yo es verdadero Este es ya verdura Unos pocos salieron como judas Pero eso no es nada Vamos pa'lante Que sacudan Pa'l carajo Que sacudan Aguanta esto Pai ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que buscas? Pa' ir a la tu amiga Que conmigo no se luzca Se está buscando Que se active mi guerrilla Y que le dé monturo Por meterse con la diva ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que buscas? Pa' ir a la tu amiga Que conmigo no se luzca Se está buscando Que se active mi guerrilla Y que le dé monturo Por meterse con la diva Pai bien la tu amiga Que no jodas con la perra Se está equivocando Y se está buscando la guerra Dile que bien duro Vamos a darle Yo ando conmigo Voy a estar loca Por soltarse Yo me voy a toda Yo me voy a toda Saco los metales Y compuesto que se decora Ando con mis socias Para darte dura hora Cuando no me buscas Del amor Lo que te toco Mis socias Ellas piden Que te luzca Pa' que se activen Que te mandes Pa' que te azoten Ando con los cocorotes Mis socias Ellas piden Que te luzcan Pa' que se activen Que te manden Pa' que te azoten Ando con los cocorotes ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que buscas? Ay, dile a tu amiga Que conmigo no se luzca Está buscando Que se active mi guerrilla Y que le dé monturo Por meterse con la diva ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que buscas? Ay, dile a tu amiga Que conmigo no se luzca Está buscando Que se active mi guerrilla Y que le demos duro Por meterse con la diva Contigo Anda con los tuyos Y yo ando con los míos Fáltame respetiveras Lo que te digo En la tierra no existe Quien muera conmigo Vamos a darle duro Castigo en prueba Que te nieva villas Vamos, viva Y yo ando conmigo no se luzca Me llaman la perra Porque soy una fiera Yo no tengo miedo Yo me tiro a la perra Contigo o con cualquiera Mi socia Ellas piden Que te luzca Pa' que se active Que te manden Que te manden Pa' que te azoten Vamos, viva Y yo ando con los tuyos Ya, y hoy can hablo Y la fin Ya tú sabes, vos tenés que tirarle bien duro. Ve, no, métele duro. El baqueo debe llegar, tú sabes con quién estamos. Yo voy a zumbar a la musica. Sométele ahora un poco el de rica pesada para que los tire por el barranco sin miedo. Vamos a darle un poco. Vamos a darle entonces, sométele. Estás neboleando conmigo solamente por verme contigo. Ya tengo demasiados enemigos pero estoy ready pa atacarlo, pa revistarlo. Neboleando conmigo solamente por verme contigo. Ya tengo demasiados enemigos pero estoy ready pa atacarlo, pa revistarlo. En mi lengua, el chico malcriado, tú demente. Si cojones me tiene la gente, ando al tillao, no te lama con mi gata. Si te metes a fruto, yo te quemo las patas. Tengo una foy-fi con linda culata. Yo soy testigo como cholas es barata. No me guido el Rambo y tampoco me acobardo. Y si quieres guerra, te voy a vestir de Leonardo. Estás neboleando conmigo. Solamente por verme contigo. Ya tengo demasiados enemigos pero estoy ready pa atacarlo, pa revistarlo. Ando me guiando contigo solamente por verme contigo. Ya tengo demasiados enemigos pero estoy ready pa atacarlo, pa revistarlo. Ok. Sigo en el vacilo. Sigo en el vacilo. No me guiando contigo. Vamos ya nena, cogelo nena. No tengas miedo. No tengas miedo el que se lamba va a dar pena. Por eso contigo gasto los días 100. Ando con la globa el que venga a joder, pa sacar, pa chambear, pa tirar sin correr. Suéltate, nena. Suéltate, nena. Suéltate. Que yo lo que quiero es contigo, ya quiero. Vamos allá, nena. Vamos allá. Por favor no me venga a pichar. Suéltate, nena. Suéltate, nena. Suéltate, nena. Que yo lo que quiero es contigo y aquí vamos allá, nena. Vamos allá, nena. Por favor no me venga a pichar. J Press, representando en 12 discípulos. Tamo Music Mr. G Petro Press We So G En los 12 discípulos Mi gente, ¿te acuerdas cuando te conté lo que me pasó el domingo? Pero no te dije qué me pasó cuando vive la playa Y lo que me pasó fue esto, papá El domingo por la tarde Ya cansado de curarme, de joder y de pichar Enjuagándome las bolas Estuve como una hora pa' sacarme Todas las a mi lado Una muchacha en bikini y borracha Que también se iba a enjuagar Al notar que ya era guiso Tira la toalla al piso y se dobla Sin pensar Que me puse a mirarle la narcotina y la chocota Y esas dos grandes tetas Con el flu y con la brisa Casi casi me hipnotiza La cabroneta va a quebrar Acabo de enjuagarme, sacudirme y despejarme Y empiezo a caminar Yo voy arrancándome las bolas Frente de mí una corona Jalándose la colilla Cansado de la playa Yo me jala la toalla No sabía qué era Yo pensé que era una falca Y así yo que en una palma Se me había quedado buen caja Cambiando el tema Vuelvo pa' la nena 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 Bájate el pantalón Súbete la mini Quiero ver tu G3 o tu bikini La que tenga pantallega Que los tira whippy Mientras nosotros los maldientes Nos fumamos pini Bájate el pantalón Súbete la mini Quiero ver tu G3 o tu bikini La que tenga pantallega Que los tira whippy Mientras nosotros los maldientes Nos fumamos pini Así que con el idioma Que mejor dominen No se espera que yo esté volando Pa' que caminen Van a pararse donde yo mire Y dile a tus amigos Que whizo vive Pero pide Pide que te daré lo que me pides Ma' y pa' que tú veas Que me dirás Sigue, sigue Te voy a dar Todo lo que tú me pides A la mujer le gusta Que el hombre la castigue Pero pide Pide que te daré Lo que me pides Ma' y pa' que tú veas Que me dirás Sigue, sigue Te voy a dar Todo lo que tú me pides A la mujer le gusta Que el hombre la castigue Gata en su 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 pose Hombre dando roces Cuerpo con cuerpo nadie los conoce Gatas en su pose, hombres dando roces Cuerpo con cuerpo nadie los conoce Gatas en su pose, hombres dando roces Cuerpo con cuerpo nadie los conoce Gatas en su pose, hombres dando roces Cuerpo con cuerpo nadie los conoce Bajate el pantalón, súbete en la mini Bajate el pantalón, súbete en la mini Bajate el pantalón, súbete en la mini Que ropeto y estribo tu bikini Bajate el pantalón, súbete en la mini Bájate el pantalón, súbete en la mini Bájate el pantalón, súbete en la mini Te rogues, tú y yo estoy con tu bikini Mi gente, es Wizo G, su hermanito, su amigo Aquí o en cualquier otra parte donde nos encontremos Y recuerda que es solamente uno de dos o cinco Mi vieja siempre me decía, la vida es como un juego Los 365 días del año, los 12 meses, las 8.760 horas De esos 365 días, un juego de la memoria A diferencia de los animales de la selva Que actúan, trabajan o responden por instinto Somos los únicos animales que actuamos por memoria Y es que sin memoria, mi hermano, no se puede vivir Anyway, cada cual decide cómo jugar el juego de la vida Cada cual quebre con su tiempo y con su memoria En Enero, vi a todo el mundo con sus resoluciones Con sus sueños, con sus promesas de cambio Vi como una madre divorciada, tenía dos empleos Para lograr mantener a sus hijos y sacarlos a flote También vi como mi pueblo, poco a poco Viva perdiendo la tradición de los tres santos reyes En Febrero, vi como personas celebraban el Día de San Valentín Y se regalaban flores y chocolates Cuando durante todo el año Han sido hipócritas los unos por los otros En Marzo, vi como una señora le dispararon 12 veces Para robarle la guagua Pero también vi como un niño de 7 años Salvaba a su madre de un accidente automovilístico En Abril, vi como confinados de una cárcel del país Se amotinaron por las malas condiciones Y el hacinamiento Y también vi como un ciudadano se desandró Resto en un hospital Por la falta de empleados y equipo En Mayo, vi como un padre orgulloso Porque su hijo se graduó de cuarto año con honores Había sido admitido a una universidad en el extranjero Y en junio y julio Dos meses de verano Aunque no me crean Fui a más funerales Que a festivales playeros Y vi madres llorando en la funeraria Corona Gente derramando Lágrimas de cocodrilo La calle está mala, mi hermano En Agosto vi como las clases comenzaron Y vi escuelas que no tenían libro Vi chamaquitos sin uniforme Maestros descontentos Un sistema educativo Completamente inservible Yo vi miedo En septiembre vi un hombre que asesinó a su esposa Y se suicidó Dejando a sus hijos huérfanos También vi un funcionario del gobierno Que era encarcelado Por cargos de corrupción En octubre vi como una familia Era desahuciada de su casa Construida en terrenos del gobierno Vi como un vecino mío Era despedido de su trabajo por razones políticas En noviembre Vi como una familia Celebraba el día de acción de gracias Con una opulenta cena Cuando el día de dar gracias a Dios Son todos los días Cuando vi de ambulantes Que no tenían nada que comer Nada por qué celebrar Y en diciembre Cuando algunos estaban celebrando Vi a una madre preocupada Porque no tenía dinero Para comprarle el regalo a sus hijos Y vi a otra madre llorando Porque era la primera navidad Sin su hijo asesinado Y en el fin de año Mientras los petardos sonaban Vi a un niño en el suelo desagrandose Por culpa de una mala perdida Personas preparándose Para comenzar un nuevo año El mismo cuento Distintos días Este fue el leve resumen De los 12 meses De un año De 365 días Y con el pasar de los meses Me he dado cuenta Que pertenezco a la raza Más violenta del planeta Que así como un tigre No mata a otro tigre Nosotros deberíamos tomar el ejemplo Y no matarnos los unos a los otros Así que lucha Comparte Y vive en armonía Este es Gallego En los 12 discípulos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!